Algunos migrantes hacen huelga de hambre y otros optan por coserse la boca. En la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala, un grupo de migrantes se reunió con la boca cosida frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para exigir a las autoridades mexicanas documentos que le permitan cruzar al norte y a Estados Unidos. Que nos den libertad, que nos den libre pase, que no nos encierren aquí, que nos ayuden con lo que es la visa humanitaria o visa de visitante para que podamos pasar. Fueron ocho hombres y una mujer de países de Venezuela, Nicaragua, Guatemala y República del Congo, los que decidieron protestar de manera energética ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Migración al negarle visas humanitarias o pases de salida. Ha pasado un año desde que el gobierno mexicano Andrés López Obrador puso en marcha un plan de reubicación de migrantes en diferentes estados del país, concediendo pases gratuitos y visados humanitarios de trabajo, con el fin de descongestionar la frontera sur. Sin embargo, la acumulación de solicitudes no ha hecho más que alargar la espera de los migrantes, que ahora ponen en duda el éxito del plan. Esperando por meses y sin permiso para trabajar, a estos migrantes se les acaba el dinero y la paciencia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.